... Nuevas restricciones sanitarias en la provincia de Huesca... ...Salud Pública decreta el cierre de Jaca... ...eso sí, la reapertura de la comarca de la litera... ...Fraga continúa con su confinamiento perimetral... ...y tanto Barbastro como Monzón... ...se convierten en zonas de especial vigilancia. El local de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo... ...acogerá mañana la vacunación de 500 personas con Janssen... ...habrá un importante protocolo de seguridad... ...para cumplir con todas las normas. Y el día viene marcado también por esa movilización... ...de los sindicatos agrarios UPA y HUAGA... ...insisten en que las ayudas de la PAC... ...las tiene que recibir quien trabaja el campo. En Deportes, la Sociedad Deportiva Huesca sigue con la preparación... ...del encuentro del fin de semana ante la Real Sociedad... ...la plantilla apela a la unión y al respaldo de la afición... ...para conseguir el objetivo de la salvación. Buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio informativo... ...de Huesca Televisión para seguir como siempre con nuestro repaso diario... ...los principales asuntos de la actualidad más cercana. Comenzamos. Y lo hacemos con el repaso a las nuevas medidas sanitarias... ...que Salud Pública va a imponer... ...como el cierre perimetral de HACA. Destacar también que la comarca de La Litera... ...quedará libre de ese confinamiento. La consejera de Sanidad, Silvia Repollés, ha realizado una comparecencia de prensa... ...para dar a conocer nuevas medidas restrictivas en los territorios... ...en los que hay que frenar los contagios y el ascenso de la curva. Mientras la comarca de La Litera sale de la situación de confinamiento... ...la localidad de HACA, con un ascenso importante de los contagios... ...en los últimos días, se cerrará perimetralmente. La medida se implementará con su publicación en el Boletín Oficial de Aragón... ...y entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado. La comarca de La Litera, si vemos el comportamiento, está claro... ...que después de haber tenido un ascenso, que es la línea azul... ...la línea discontinua roja es Aragón, la línea de La Litera es la azul... ...después de tener un ascenso muy rápido, tuvo esa fase de meseta... ...parecida a la que estamos teniendo ahora en toda la comunidad autónoma... ...pero luego ha tenido un descenso muy evidente, que ha hecho posible... ...que la comarca de La Litera, a partir de su publicación mañana en el BOA... ...salga de esta situación de confinamiento. Aquí tenemos las otras dos localidades que veíamos en negro... ...Egea de los Caballeros y Jaca, entonces se ve que, insisto... ...la línea discontinua es Aragón, como estas dos localidades... ...han tenido un ascenso que les ha hecho que se fueran despegando... ...de lo que es la línea de Aragón, y Jaca, que ha sido un ascenso... ...más rápido en los últimos días. Fraga continuará con su confinamiento perimetral, sigue en niveles superiores... ...a la media aragonesa, su número reproductivo hace que desde Sanidad... ...sean cautos, no se toman medidas especiales, además de las ya existentes... ...pero las autoridades sanitarias estarán vigilantes ante lo que pueda ocurrir. Barbastro y Monzón serán también zonas de especial seguimiento. Tanto Tana Zona como Fraga persisten en unos niveles superiores... ...a los que presenta Aragón en estos momentos. Fraga tiene un comportamiento algo irregular, pero su incidencia... ...su número reproductivo hace que seamos especialmente cautos con estas dos localidades... ...porque todavía su incidencia y su tendencia es a la inestabilidad y al ascenso. Y hablando de zonas de especial seguimiento, que hemos querido llamarlas así... ...porque son zonas en las cuales venimos observando un comportamiento... ...algo irregular, muy inestable, algunas veces en ascensos, en mesetas mantenidas... ...o en pequeños descenso, son unas situaciones muy inestables... ...que nos hacen estar pendientes de estas comarcas o de estas localidades. Desde Sanidad insisten en que la pandemia no se ha acabado... ...que todavía queda recorrido y que hay que tener paciencia... ...para intentar llegar en mejor situación al verano. Aragón está inmersa en una quinta onda epidémica menor que las anteriores. Hasta 37 positivos por coronavirus, se ha notificado la provincia de Huesca... ...en la última jornada. Monzón tiene las cifras más altas del último día, junto con Jaca. El portal de transparencia del Gobierno de Aragón informa de 37 nuevos casos de COVID... ...en la provincia de Huesca y 50 recuperaciones. En esta ocasión, la zona más afectada es Monzón, en sus dos zonas con 11 casos... ...9 en Urbana y 2 en Rural. Le sigue Jaca con 6 casos. En la capital se han notificado 4, 2 en Pirineos y otros 2 en Santo Grial. Uno más si le sumamos Huesca Rural. El desglose en el restón de las provincias queda así. 3 casos en Fraga, 2 en Graus y Tamarite de Litera. Y un caso en Viescas, Valle de Tena, Sabiñánigo, Berbegal, Barbastro, Ainsa y Binefar. En lo que hace referencia a la hospitalización, el centro de Barbastro tiene 34 ingresos... ...de los que 5 están en la UCI. Por su parte, en el Universitario San Jorge de Huesca hay en estos momentos... ...12 pacientes ingresados por COVID-19, de los que 3 están en la unidad de cuidados intensivos. Fundamental es el proceso de vacunación para seguir mejorando. Sanidad ha abierto ya nuevas agendas y en Huesca van a llegar 500 dosis de Janssen... ...que se van a inocular mañana en el local de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo. A mí me avisó el señor alcalde como que esto se iba a preparar para poder hacer la vacunación... ...para que fuera la cosa más ligera. Habían decidido tres sitios, pero al final, pues como el Palacio de Congresos también caía lejos... ...y allí hay que pagar por salida. Entonces decidió de hacer aquí lo de la vacunación. Bueno, pues esto todo el ayuntamiento es el que se ha preocupado de todo... ...porque claro, el local es del ayuntamiento, por supuesto. Nosotros aquí somos unos mandaos solamente. Han puesto unas carpas, han puesto las sillas para que se puedan sentar para esperar. Luego han puesto dos puntos de vacunación. Uno aquí en la nave grande, otro en la pequeña. Y luego han traído unas sillas para que la gente pueda sentarse para esperar. Ayer recibí 17 avisos de Zaragoza y Provincia. Como a ver cómo podían venir, otros que no les venía bien. Y claro, yo ya dije que yo no pintaba nada, que eso tenía que ser. En el momento que ellos se habían preocupado en poner la vacuna... O sea, que donde habían llamado, pues que volvieran a llamar. Porque yo era aquí la presidenta del barrio San Lorenzo nada más. Una de las citas de la jornada estaba con la protesta de UPA y Uaga. Insisten en que la PAC la debe percibir el agricultor y ganadero que trabaja la tierra. Y que hay que dejarse ya del que llaman perceptor de sofá. En la jornada de hoy, Huesa Capital ha acogido una de las concentraciones... ...del mundo del campo organizada por UPA y por Uaga. Una PAC más justa, una PAC para el agricultor verdadero que se levanta, trabaja el campo y trabaja la ganadería. Ese era el mensaje de esta jornada que ha contado con un gran éxito. Más de 400 vehículos agrícolas se han desplazado desde toda la provincia de Huesca hasta aquí, hasta la capital. Y estamos viendo como la agricultura familiar, las explotaciones profesionales, es decir, aquellos que nos levantamos y entramos en los tractores, nos subimos a los tractores, aquellos que soltamos nuestros rebaños, que vamos a las granjas o que podamos nuestros árboles, están viniendo por un cambio, por un cambio sustancial en la política agraria que ponga a la agricultura y la ganadería familiar, a la agricultura y la ganadería profesional en el centro de las políticas agrarias. Que después de haber negociado durante más de un año una PAC hecha para los agricultores, los ganaderos, acabar con los derechos históricos, con las referencias históricas que tanto daño y tantos agravios comparativos estaban creando entre agricultores y entre ganaderos, después de eso, por parte del Ministerio se intente recular. Se intente recular quizás por la presión de algunas comunidades autónomas o quizás porque hay gente que no quiere cambiar esta PAC. Nosotros hoy lo tenemos muy claro. Huesca se ha llenado de campo. La esplanada del campo de la Alcoraz era el lugar de quedada de los más de 400 tractores que han participado en esta convocatoria. Ahí hablábamos con los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Este era su sentir, especialmente de la gente más joven. Y claro, el joven que se quiere incorporar lo tiene francamente difícil. Unas inversiones muy fuertes y al final unos endeudamientos fuertes para al final trabajar, trabajar, trabajar y escasamente salir adelante. Tú haces el cálculo y a final de año, si sabes quedarte a cero y lo que te queda de la PAC es, digamos, tu sueldo, ya ha sido un gran año. Pero lo que te digo, si estás cobrando 5 o 6 mil euros de PAC, plantéatelo 12 meses a 5 o 6 mil euros de PAC, a ver qué inversiones haces, a ver cómo mantienes una familia, a ver cómo tiras hacia adelante. Como nos quedamos porque estamos locos y amamos la ganadería y la agricultura, pero por la rentabilidad que hay actualmente no nos quedamos. Eso es algo que se lleva en la sangre, yo creo, que el vivir en el pueblo es algo que va por dentro de nosotros y yo creo que todos los que estamos aquí estamos convencidos de ello, de vivir en el pueblo. Y luchamos lo que haga falta para poder seguir viviendo, yo, mis hijos y las generaciones futuras que puedan vivir igual que hemos vivido nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos. A las mujeres hay que decirles que se queden, que este no es solamente un mundo de hombres, que estamos aquí para apoyar, para trabajar. Aquí nadie nos ayuda, nadie pone medios para que la gente se quede en el pueblo, no hay trabajo a no ser que quieras vivir de esto y la solución está en que nos ayuden. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, en su comparecencia ante las Cortes, en la comisión sectorial que preside, aseguró que las personas que viven solas necesitan ser el centro de la política y es que la pandemia ha hecho gran mella en las personas mayores. Tenemos que hacernos una reflexión sobre las personas mayores muy clara, todos, toda la sociedad. Porque a veces decimos, es que es el 21% de la población, que también le digo que desde que se publicó la estrategia en 2018, del documento de la estrategia, el porcentaje de la población mayor en Aragón se ha incrementado. En este momento, los mayores de 65 años son 289.927, los mayores de 80, 98.566, los mayores de 85, 57.823 y los mayores de 90, 22.169, 573 de ellos mayores de 100 años. O sea, la población de Aragón está muy envejecida y además estamos en un momento en el que la pandemia ha tenido la desgracia que nos ha puesto en el punto de mira, la enfermedad, las personas mayores, la vulnerabilidad, pero también ha tenido una cosa positiva, que nos hemos dado cuenta, que la sociedad se ha dado cuenta de la importancia que tienen los mayores. Otro de los datos destacados del día es el de la encuesta de población activa. Ha bajado el paro en la provincia de Huesca, que se queda con una tasa de desempleo del 9,11%. La tasa de paro de la población activa en la provincia de Huesca es del 9,11%, según los datos de la encuesta de población activa, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al primer trimestre de 2021. La tasa de empleo en el Alto Aragón se sitúa en el 52,55%, mientras que la de actividad es del 57,81%. El desempleo sigue afectando más a las mujeres, cuya tasa de paro en este primer trimestre era del 10,43%, frente al 8,10% de los hombres. Con respecto a los datos anteriores, los correspondientes al último trimestre del pasado 2020, baja la tasa de paro en más de tres puntos, ya que fue entonces del 12,46%. La de actividad sube un 0,46%, mientras que la tasa de empleo también sube en este caso un 2,35%. Por sectores, el sector servicios continúa aglutinando la mayor cantidad de trabajadores de la provincia con un 61,6%, seguido de la industria con 16%, agricultura casi un 11% y construcción 8,6%. Los parados que buscan primer empleo o han dejado su último trabajo hace más de un año son un 2,7% de la población. Los empresarios destacan que las personas inertes se consideran ocupadas, de ahí que consideren que los datos son peores, y los sindicatos valoran las medidas que se han adoptado por parte de las instituciones. La consejera de Economía del Gobierno de Aragón hacía esta lectura de las cifras a nivel regional. Esta encuesta y los datos que nos refleja viene a ser un conjunto atípico. En primer lugar, porque no de forma generalizada, pero sí que el primer trimestre para todos los ejercicios, en su amplia mayoría viene a ser un trimestre que refleja una tasa de paro mayor que la del último trimestre del ejercicio precedente. Esto viene a ser algo lógico en mercados laborales como el aragonés, en los cuales partimos de una campaña estacional de invierno. Y en este caso, cuanto vemos, como ya conocen ustedes, es que la tasa de paro en nuestra comunidad para el primer trimestre, con ese 12,10% de paro sobre la población activa, es menor que la del último trimestre del pasado 2020. La cocaína, las nuevas tecnologías y la ludopatía siguen creciendo, como las adicciones más habituales. 162 han sido las personas diagnosticadas con alguna adicción, entre las más de 300 atendidas en 2020 por el Centro de Solidaridad Interdiocesano. La pandemia ha seguido influyendo entre los pacientes con adicciones durante 2020. Así lo muestra la memoria del Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, en colaboración con Proyecto Hombre, en el que las atenciones han aumentado respecto a 2019, con un total de 303 personas. Y es que cuando se esperaba que las restricciones debido al COVID-19 influyesen de forma positiva en las decisiones de los drogodependientes, la situación ha potenciado los consumos más habituales, como la cocaína, el alcohol y el cannabis, pero también de las nuevas tecnologías y el juego. Estamos interviniendo en la línea universal, la prevención universal, la prevención selectiva y la prevención indicada y también determinada, que lo recoge en el tercer plan hasta el 2024. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que estamos atendiendo a un colectivo de adolescentes en situación de riesgo que ya llegan por la mañana con unas dosis de consumo de marihuana, que tienen fracaso escolar, desadaptación social y que además también tienen dificultades de concentración y problemas familiares y sociales con una disfuncionalidad alta. En total se han atendido a 162 personas con diferentes adicciones, entre las que vuelva a prevalecer la cocaína por encima de las demás. Datos que a veces pueden parecer simples números, pero trata de personas y familias afectadas por uno de los problemas más complicados que existen en el día a día. Dentro del programa también es importante recalcar que han sido 90 familias. La mayor parte de la población que acude con nosotros a solicitar atención son las familias y generalmente, como lo digo en todos los espacios, siempre son las mujeres. La mayoría, la que acompaña al hijo, la que acompaña al marido, la que acompaña al amigo, siempre es un valor ahí muy grande y son las que rescatan de alguna manera. Y la mayor parte de los usuarios son hombres. Proyecto Hombre de la Mano de Caritas no ha cesado en su trabajo por la reconducción y la cooperación con las familias más necesitadas. Sobre ello, insiste en lanzar un mensaje de esperanza hacia aquellas personas más vulnerables, animándoles a dar el paso más complicado en dicha situación, pedir ayuda. La Federación de Barrios Osca 21 pide participar en las decisiones que se toman para los proyectos de regeneración urbana de la ciudad. Se quejan de lo que ha venido haciendo el Ayuntamiento de Huesca en los últimos años. La Federación de Barrios Osca 21 ha vuelto a pedir una vez más que les dejen participar en las decisiones que se tomen si llegan los fondos europeos que está buscando el Ayuntamiento para la regeneración urbana. La entidad indica que todos los textos enviados durante este tiempo al Ayuntamiento han quedado sin responder y se plantean incluso acudir al Justicia de Aragón. En lo positivo, mucha representación de los diferentes colectivos. En lo negativo, llevamos dos consejos ciudadanos y deberíamos de llevar ocho. Descontento de los diferentes colectivos porque el Ayuntamiento no contesta a nada ni a nadie. Se olvidan de los presupuestos participativos acordados con anterioridad. Pérdida de partida económica de los presupuestos participativos. Hemos perdido un presupuesto y medio. Otra pérdida de participación y representación de federación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Recuperada en el mismo Consejo por votación mayoritaria. Lo que el Ayuntamiento nos quita, el Consejo Ciudadano nos lo devuelve. Y para colmo, han dado un titular rimbombante de los fondos europeos para tapar las vergüenzas del mal funcionamiento del Consejo Ciudadano. Insisten que hay cuestiones aprobadas en el Consejo Ciudadano que se han quedado en el olvido por parte del actual equipo de gobierno. Bueno, siguen mirando al polígono de las Salineras y su futura gestión como espacio de la ciudad. Y miran a ese posible paso elevado para unir las dos partes de la ciudad que todavía quedan divididas por la vía del tren. Lamentan además que el presupuesto participativo ha disminuido de forma considerable en los últimos años. En el plano de los sucesores contamos que efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial acudían este miércoles a un accidente de tráfico en la A 1241 en el kilómetro 11 entre Bencillón y Zahidín. El vehículo accidentado se salía de la vía y volcaba quedando atrapado el conductor bajo el mismo. En las labores realizadas para sacarlo de debajo del coche participaban tres bomberos, un oficial y un jefe de intervención. Los cinco del parque de Fraga. El conductor, único ocupante del vehículo, sufría heridas de diversa consideración. Vamos ya con otros asuntos que nos deja la actualidad provincial y que como cada día nos cuentan nuestros compañeros de las emisoras de Radio Huesca en el territorio. Ayer el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, recibía al Comité de Empresa de Ferroatlántica del Zinca y a los sindicatos tras el ERE presentado por el Grupo Ferroglof para 63 trabajadores. Aliaga mostraba su preocupación, pero confía en encontrar una fórmula para llegar a acuerdos. Aseguraba a los representantes de los trabajadores que hablará con la empresa para pedir que se revise el expediente y se plantee un plan industrial de futuro para la planta que asegure su continuidad y que tenga las menores afecciones posibles para el empleo. Mientras tanto, y hasta las 10 de esta noche, continúa la huelga de 24 horas de los trabajadores de la planta montisonense, donde está habiendo un seguimiento del 100%. Tan solo han entrado a trabajar los servicios mínimos. Con esta medida quieren dar una respuesta contundente a los planes de la empresa, que hoy se volvió a reunir en Madrid con los representantes de los trabajadores para seguir negociando, aunque las posturas siguen muy distantes, ya que Ferroglof insiste en la presentación del ERE frente a las peticiones de retirada de la otra parte. Hoy en Rivagorza les contamos que la cofradía de San Pedro de Verona de Graos ha decidido cancelar todas las actividades que se iban a desarrollar desde este jueves y hasta el sábado 1 de mayo con motivo de la actual situación sanitaria. Se cancela la romería, la bendición de términos, también el capítulo de hermanos y solamente se mantiene este jueves por la tarde la misa que se va a celebrar en la iglesia de San Miguel. Eso sí, el sábado 1 de mayo la ermita de San Pedro va a permanecer abierta por si alguien quiere subir a visitar al patrón que se encuentre con el templo abierto. Y por otro lado el Ayuntamiento de Benasque ha decidido también aplazar la festividad de Cerler en honor a San Pedro Mártir que se iba a celebrar en la jornada de hoy. La decisión se ha tomado, según explica en una nota el alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, tras haber hablado con la comisión y los mayordomos encargados de programar los actos de esta festividad debido a la actual situación de emergencia sanitaria y la situación general que se vive en el país. Todo ello obliga, dice el alcalde de Benasque, a tomar un año más la decisión de anular la celebración de una fiesta tan tradicional como es la de San Pedro Mártir para los vecinos de Cerler. La proyección del documental El héroe de las ovejas de Tom Van Zandbrod este viernes a las 7 y media de la tarde en el Palacio de Congresos de Voltaña pone fin a la sección Ambistas de Documentales de Interés Antropológico y Social de la edición número 18 del Festival de Documental Etnográfico de Sobrarbe. Es piello que este año, por problemas de ajustes de calendario de la programación, tuvo que salir fuera de las fechas oficiales del festival y se realizaba de forma conjunta con el Cine Club Sobrarbe. Así también, la directora del Festival de Referencia Nacional e Internacional dedicado al documental etnográfico, Patricia Español, se mostraba muy satisfecha por el resultado del festival y afirmaba que el verdadero éxito de esta edición ha sido la celebración del mismo. Una vez más, Es piello contaba con el apoyo del público en la fórmula mixta que combinaba los formatos presencial y virtual. El festival proseguirá con sus actividades en verano con Cine Baixo Las Estelas, logrando extenderse en tiempo y en espacio. Hoy en Radio Sareña nos hemos hecho eco de la actividad pensando en las personas mayores. El otro día hablábamos de los primeros paseos que vuelven a dar ya nuestros vecinos en la residencia de la capital monegrina. En esta ocasión también recordamos los programas de atención para personas mayores que han comenzado por parte de la comarca de Los Monegros, en esta ocasión para 8 usuarios en La Perdiguera. La Perdiguera Comentamiento de Huesca con el deporte. Con la Sociedad Deportiva Huesca preparando el partido frente a la Real Sociedad, con la vuelta a los entrenamientos del Bada Huesca y con un Levite Huesca que se va de viaje, además de otras citas que van a ser protagonistas durante los próximos días. Luis Abadías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Preparando el partido frente a la Real Sociedad, hoy cambio de escenario en el entrenamiento, ha tocado el Alcoraz. Sí, ha tocado el Alcoraz y ya sabiendo que ayer empató el Valladolid con el Atlético de Bilbao, bueno, que la diferencia se queda a tres puntos, lo que no tenía que hacer en ningún caso el Valladolid era ganar. Hubiera sido mejor que hubiera perdido, pero bueno, el empate deja al Huesca a tres puntos, con la posibilidad del fin de semana, ese es el aliciente y el reto, salir del descenso. Para eso hay que ganar a la Real, lógicamente, y esperar a que Valladolid y el Elche perdieran. El Elche juega en casa con el Atlético de Madrid y el Valladolid juega en casa con el Betis. Bueno, vamos a ver qué pasa. Weisman, que hacía mucho que no marcaba, Orellana, que debe ser el tío más pequeño de la liga, marca un gol de cabeza. Yo estoy viendo el partido al final y si hubiera ganado el Valladolid tampoco hubiera pasado nada. Bueno, es lo que tiene ahora mismo los equipos que se juegan mucho por abajo, como la Sociedad Deportiva Huesca, van a apretar y eso es lo que quiere hacer el equipo de Pacheta ante la Real Sociedad. Una Real que llega casi casi con la clasificación para Europa en el bolsillo, tiene hasta margen, incluso con esa séptima posición que ocupa el Villarreal, pero está claro que la quiere certificar cuanto antes. ¿Y por qué? Porque nos dicen desde San Sebastián que el equipo está muy justo físicamente, que ha tenido muchas bajas a lo largo de la temporada de jugadores importantes, que alguno podría regresar, pero no se cree que sea a modo de titular y como hombre importante, como el caso de Silva, ante el Huesca. Y los Azugana, pues al contrario, van recuperando efectivos, solamente pierden esta semana Escriche por sanción, y bueno, pues es una situación en la que el Huesca tiene que aprovechar. Vuelve a jugar en casa, se falló ante el Getafe, no se hicieron las cosas bien, no se vio al Huesca que todos esperamos en esta recta final y que pueda tener opciones de permanencia, así que hay que cambiar. Pero ojo porque los jugadores, especialmente los que han hablado ya esta semana, tanto Andrés Fernández como Sandro Ramírez, saben las dificultades que tiene medirse a un equipo que ahora mismo lucha por Europa, como es la Real Sociedad. No puedo decir nada, no, todos vemos a la Real como es, es un equipo con muchísimos jugadores de talento, un equipo que además quiere el balón, trata bien el balón, tiene velocidad, jugadores de calidad, bueno, al final es un grandísimo equipo, por eso está ahí en esas posiciones y peleando por meterse en Europa, pero bueno, creo que nosotros aquí en casa podemos hacernos fuertes y tendremos bastantes soluciones. Complicado, al final, ahora cualquier partido ya se vuelve complicado, quedan cinco partidos, cinco finales para nosotros y nos ofrecemos a un gran equipo, un gran entrenador que tiene las cosas muy claras, lleva ya varios años con el mismo grupo, bueno, nosotros vamos a intentar preparar bien esta semana y hacer las cosas que nos pide el míster y salir desde el primer minuto enchufado porque creo que van a ser tres puntos importantes también. Llevan varios años con Imanol, es una persona que tiene a todos los jugadores implicados, a todos los jugadores metidos y bueno, creo que se ha visto este año también ganando la Copa del año pasado, al final llevan haciendo un trabajo muy bueno estos últimos años y creo que se está viendo reflejado en el campo ahora. Sandro, que precisamente jugó un año en la Real Sociedad, bueno, pues ese es el equipo que visita el Alcoraz. Yo creo que a Albusca le convencía un partido largo, largo y ajustado y a poder seguir por delante en el marcador, por lo que nos cuenta Andrés de San Sebastián, la Real anda ya bastante justita, pero bueno, la calidad que tiene es indiscutible, no vamos aquí a descubrir nada. No nos engañemos porque del Getafe se hablaba como un equipo de la parte baja, pero esas eran las circunstancias, los jugadores que tiene no son de parte baja, pero la Real pasa lo mismo, es decir, hasta arriba, es un equipo que solamente con el equipo y la calidad que tiene, pues te puede ganar. Sí, es que además se vio, por ejemplo, el Perhuesca y el Getafe que no habíamos visto prácticamente durante toda la temporada se ha visto. Te doy dos resultados de fútbol, Binefar 1, Calamocha 1 y Fraga 0, Sarguina 0, son los partidos de ayer aplazados de tercera, no cambia mucho las cosas en la clasificación, pero el Sarguina ya prácticamente tiene la permanencia, la tiene cerquita, y el Binefar sigue luchando por esa segunda plaza en ese grupo de play-offs, pero claro, se queda frenado ahí un poco en ese objetivo. A ver qué pasa. Mañana comentamos el resto de partidos. El VAD ha vuelto a los entrenamientos. Sí, ha vuelto a los entrenamientos, el equipo de Nolasco, aunque no va a jugar este fin de semana, pero sí, la semana que viene tendrá doble cita, dos partidos, así que habrá que ponerse las pilas y no relajarse, porque además después de la última victoria en León, ante Ademar, los orcenses han recuperado la tercera plaza, por la que van a seguir peleando hasta el final de la liga. Uno de los protagonistas del último partido fue Sasat y Monsef, hablaba de ese triunfo importante en León y de su gol. Después de dos partidos bastante malos, creo yo, que además, sensaciones un poco raras, sin haber estado en partido casi en ningún momento, quitando los últimos minutos de ganar ellos, pero sí, el otro día contra Ademar hicimos un partido más completo, más lo que llevamos todo el año, que al final lo que nos permite es competir, llegar a los últimos minutos y poder competir. Se nos dio bien y sacamos los dos puntos. Bueno, ¿qué faltaste con ese gol a tres segundos para terminar el partido que daba la victoria que teníamos tan contentos? La verdad es que lo he pensado, lo pensé en el momento, lo he pensado después unos días y la verdad es que sonrío, estoy contento, más que por el gol en sí, que al final es una acción que, pues bueno, tengo la suerte de que me toca a mí, sobre todo por el hecho de pasármelo bien y de lo que te he dicho, competir, el poder estar ahí hasta el final y al final el estar, la sensación de jugarte algo, algo importante. Me sentí bien porque bueno, al final es un poco la concluir, el trabajo bien hecho. Todo el equipo al final estuvo peleando, estuvimos ahí en partido y bueno, y al final, pues lo que te digo, la suerte de que me toque la última bola y que entre. Bueno, pues fue protagonista, como decimos, de ese partido y además también hablaba de lo que queda, un calendario en el que el Bada Huesca puede seguir luchando por esa tercera posición. Creo que tenemos que seguir pensando en cada semana sin intentar irnos mucho más allá porque creo que hasta ahora no se ha ido bien y bueno, nos quedan cinco partidos de los cuales creo que son tres en casa y dos fuera así que bueno, hay que intentar seguir en la misma línea y seguir fuertes en casa y los partidos de fuera pues vamos a ver, tenemos ahí Sagunto y Logroño y bueno, como ya te digo, creo que hay que hay que enfocarnos en el siguiente partido que es Cangas aquí, que se juega en descenso, nosotros nos jugamos el seguir ahí arriba y meter presión porque no hay que olvidar que los equipos que están ahí peleando con nosotros hay algunos que tienen un partido menos por otra vez COVID y esas historias, entonces bueno, no nos podemos relajar. Bueno, quedan partidos pendientes pero es que son algunos entre ellos, es que por ejemplo Granollers, que es el que te puede quitar esa plaza, tiene que jugar con Ademar de León, tiene que jugar con Logroño y tiene que jugar con el Barça. Claro, también el Bada tiene que acabar con Logroño y en Logroño, que podría ser, pero bueno, no está Espiña que está con la selección, que debuta con la selección en esos partidos clasificatorios para la Eurocopa de Balombano de 2022 y el resto pues ya desde ayer a entrenar. A tope, a Cargar Pilar, quien está de viaje es el de Vite Huesca. Sí, hasta Cáceres, nada más y nada menos. Viaje largo. Largo desplazamiento, con la ausencia de Badler, lo decíamos ayer, y con un partido ante Cáceres que puede marcar mucho lo que puede ser este final de temporada. Desde luego, si el equipo gana, ahora sí que ya hemos mirado más cuentas, Sergio, si el equipo gana va a tener la permanencia en su mano casi casi ganando solamente uno de los dos partidos a Orense. Si pierde, está obligado a ganar los dos partidos. Si gana a los tres, se salva y luego, pues también, un poco a ver qué pasa con los demás porque es verdad que hay dos equipos que son Canoe y Tizona que ya no se juegan nada pero como a alguno le rasquen una victoria le van a hacer mucho daño. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque yo creo que todo eso pasa también un poco por lo que pasa en otros encuentros para que Levite pueda tener algún fallo o no lo pueda tener y luego también esa circunstancia de que Orense tiene los dos partidos aplazados más los dos con Levite que se los van a hacer jugar en diez días. Va a tener que jugar cuatro partidos en muy poco tiempo y el orden de los partidos con quién, cómo y cuándo también va a ser muy importante. Vuelve Cubillán que también es importante y luego pues es verdad lo que dijo ayer Oscar Lata que el equipo está preparado para ganar fuera porque es que le hace falta una victoria afuera. Si fuera ya en Cáceres mejor y si no pues habrá que ir la semana que viene a Orense. Mejor hacerlo de ver es pronto ir más tranquilos. Tenemos que mirar a otras citas del fin de semana como es a Fania Alford de hockey en Xhaka. Es una de las más destacadas. Vuelve la competición de hockey y hielo a la pista de hielo. Lo hace con este partido de semifinales entre Xhaka y Pucherdá. La otra semifinal la van a disputar el Barça y Majada Onda y vamos a ver si el equipo alto-aragones es capaz de meterse en la final y por qué no luchar por el título de Liga. A lo largo de la primera fase de competición antes de los play-offs ya demostró que ha sido capaz de ganar a todos y además en algún caso pues ha conseguido victorias importantes así que si está bien el equipo vamos a ver cómo ha sentado también este parón desde que terminó la participación en la Liga y también esos partidos de cuartos de Copa lo que va a ser esta fase final pero bueno la primera se jugará este sábado a las 12 de la mañana y luego será el que gane el partido junto con el del Barça Majada Onda a disputar la final del domingo también a las 12 de la mañana 300 aficionados van a poder entrar el club y el Oaxaca ya ha anunciado que las entradas para el público general son de 150 personas y para socios y deportistas del club y el Oaxaca 150 tendrán la consideración de deportistas del club aquellos que estén en posesión de licencia federativa en estos momentos las puertas se abrirán con tiempo antes primero para que se complete el cupo de socios y deportistas y luego pues para el resto de la gente supongo que si el club y el Oaxaca se mete en la final el domingo pues bueno y luego también la situación sanitaria en la que está Jaca también es importante tenerlo en cuenta eso es efectivamente motor si mira ya verás que imágenes más bonitas tenemos de una competición que vuelve que es el campeonato de España de autocross en el circuito Eduardo Lalana de Esplus que se ha convertido en una de las citas importantes cada año que el año pasado no se pudo celebrar obviamente por el tema de la pandemia y que va a reunir a 116 pilotos en un total de 7 categorías distintas entre los que se encuentran 10 participantes con licencia Araonesa que puntuarán para esos diferentes campeonatos así que por lo tanto vuelve el motor vuelve las competiciones también en ese circuito de Esplus donde destaca la presencia de destacados pilotos nacionales para participar en esta prueba que va a tener múltiples citas desde la jornada del sábado y también por supuesto el domingo por cierto que las finales se podrán seguir en directo en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Automovilismo y ahí vemos imágenes de la última edición de 2019 de ese campeonato de España de Autocross que regresa al circuito de Esplus y estos días hablaremos de más citas que hay este fin de semana también de la primera edición de la Perimetral de Argus que se presentó ayer y Barbastro que mañana entrega los premios deportivos de 2020 eso sí de una forma distinta a lo que era habitual esa tradicional gala del deporte que estábamos acostumbrados pero bueno es bueno que se pueda reconocer lo que ha sido el año para los deportistas mañana comentamos más cosas del fin de semana fenomenal gracias Luis hasta luego vamos con el tiempo con la previsión para las próximas horas Jueves con cielo nuboso en buena parte de la península con lluvias chubascos y tormentas ocasionales en el Cantábrico Meseta y cuadrante nordeste peninsular son más intensas y frecuentes en el norte de Aragón y de Cataluña y en el extremo oriental de Castilla y León y este del sistema ibérico pudiendo ser localmente fuertes en todas estas zonas nos esperan precipitaciones en el suroeste y sureste peninsulares mañana tendremos nubosidad abundante en todo el país durante todo el día con tendencia a despejar al final por el suroeste se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en el norte de Aragón y de Cataluña y más débiles y ocasionales en el resto del noreste peninsular y zonas montañosas del norte centro y este la agencia estatal de meteorología prevé para mañana viernes en la provincia de Huesca cielo nuboso con chubascos y sin descartar tormentas ocasionales por la tarde con probabilidad de que sean localmente fuertes en el Pirineo viento variable flojo temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios irán de 8 a 18 grados en Huesca de 6 a 15 en Jaca de 10 a 19 en Barbastro y Monzón las temperaturas de Benazca irán de 5 a 14 grados de 9 a 19 en Sariñena y desde 9 a 18 grados en Fraca y hoy nos vamos a ir con música con la del Pele porque es el encargado de abrir el ciclo Primavera Flamenca pañolillo que te di y un lunes por la mañana y un lunes por la mañana pañolillo que te di y un lunes por la mañana me lo regala un gitano de la hermandad de Triana de la hermandad de Triana conmigo vino a rocío unas cuantas primaveras y hoy lo llevas en el pelo cuando viene aquí a mi verano la contraseña nuestra contraseña la contraseña de amor yo le pido a Dios del cielo que aquel lunes por la mañana no traiga puesto el pañuelo la contraseña de amor 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 la contraseña de amor